Cámara de acción El Moreno Todos los días está más Moreno ¿Qué es lo que pasa con el Moreno? El Moreno es una jornita bacana Es Cuba, Caribe Está fácil Le está dando publicidad a esa compañía Compañía de buceo Aquí en Pallave Estamos mirándole a los rojitos Aquí hay muchas cosas Porque está algo lento en la mañana Aquí hay Yo pedí 5 Ahí hay 5 También hay unos buenos Y hay unos rainbow runners Ahí de buen tamaño Hay 4 Tolentino Cirulela Atrás de esos rainbow Verónica Nieves Haciendo la diligencia Mi gente Ahí tapado Hay un Madregalito Ustedes saben Súbalo Moreno Súbalo Moreno Vamos arriba Mete el chicharro al vivero Vamos arriba Moreno Ahí hay 5 libras más 2000 garrotes Son un juego Vamos allá José Avelino Enri Atencio Comandante Los ejércitos de Rocacasterly Señor Camilo Señor Camilo Un chichito de eso Miren Eso fue un chichito de eso Grande también Miren Lo desbarataron Pero nada Ahí tenemos unos poquitos Hoy no nos quedan muchos Tampoco Porque Porque Y vamos Para la Tina Si Y nosotros Nosotros Pasamos Aquí Vamos Solo Levantamos Y después Que nos Elvis Vamos Cueno Si Y Para La familia Completa A Estados Los Los Gracias por ver el video.